Un tal Jesús Lo que hemos visto y oído Amaneció y atardeció aquel primer día de la semana Los vecinos de Jerusalén dormían después de una bulliciosa jornada de despedida Por las doce puertas de la ciudad de David salieron las caravanas llevando de vuelta a miles de peregrinos Las fiestas de la Pascua habían terminado Todo volvía a la normalidad Todos regresaban a sus casas Todos, menos nosotros Yo lo vi, tienen que creerlo Y yo también lo vi, igualito como los estoy viendo ahora ustedes Júralo, anda, atrévete a jurarlo Escondidos en el sótano de la casa de Marcos Con las puertas cerradas Sentados en el suelo alrededor de una vieja lámpara de aceite Seguíamos discutiendo de lo mismo Lo juro por mi madre Por mi abuela Y por mi bisabuela Sigue, sigue subiendo Llega si quieres hasta Dan y Eva Pero ese cuento no hay quien se lo trague, ¿me oyes? El juramento de una mujer no vale nada Y menos el tuyo que todavía tiene los dientes de leche Una mocosa Una mocosa como tú y yo voy a creerle que un muerto se la apareció vida Y doña María también es una mocosa, ¿verdad Felipe? Doña María, venga acá un momento Déjala Magdalena María es la madre Y las madres cuando lloran mucho ven visiones Así pasa siempre Pues que yo sepa, Pedro no ha parido a nadie Y también lo vio Y ya tengo buenos colmillos ¿Me oyes pelirrojo descreído? Que cuando tú estabas todavía gateando Yo le tiraba piedras a los perros de Bethsaida Y yo te digo que Jesús está vivo ¡Yo lo vi! Bueno, ustedes sigan peleando Que yo me voy Tomás, que escuchaba en un rincón del sótano Se puso en pie y se sacudió la túnica Me... me... me voy ¿Y a dónde diablo te vas tú ahora, pedazo de tartamudo? A... ca... 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 Casa de ma... ma... Matías ¿Y qué le pasa a Matías? No le pa... 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 pasa nada V... vino a celebrar la pa... pa... Pascua Y ya regresa a Jericó Yo... yo me... me... me voy con él Espérate Tomás No, 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 no te vayas Es que no lo comprendes Jesús está... vivo Y ustedes... bobos Adiós Me... me marcho Tomás salió a la calle Dobló la esquina de los curtidores Y echó a andar por la calzada que baja hacia Siloé Allí, cerca del estanque Se hospedaba su viejo amigo Matías ¡Ah! Tomás Tú por aquí Ya me estaba preguntando yo ¿Dónde te habías metido, compañero? O... do... do... ¿Dónde voy a meterme? Desde lo del viernes Andamos escondidos en un sótano Como los ratones Me lo imagino Tantas esperanzas, caramba Y todo se vino abajo Como una casa sobre arena Mi abuela decía Que al que nace Barrigón No le vale faja Y eso es lo que nos pasa a nosotros los pobres, Tomás Que nada nos vale Dilo, Matías No... no se puede creer en nada Ni ilusionarse Con nada Viene Juan el bautizador reclamando justicia Y sas, degollado Atrás viene Jesús anunciando que las cosas iban a cambiar Y ya ves lo que pasó ¿Por qué será que a nosotros los de abajo Todo nos sale al revés, Matías Será que tenemos mala suerte, compañero Mala suerte nosotros Y mala madre ellos Total Que este país no tiene arreglo Esto va de mal en peor Pero, en fin ¿Para qué seguir lamentándonos Si ya todo se acabó? Oye, dime, Tomás ¿Cómo están sus familiares? Los amigos del Nazareno De... de allá vengo ¿Y cómo están ellos? Cuéntame También... de... de mal en peor Algunos han... perdido el juicio Claro, lo comprendo Tanto sufrimiento Al principio siempre... siempre es así Y luego las aguas volverán a su cauce, ¿sabes? Yo... donde quiero volver es a mi... mi casa ¿Cu... cuándo te vas tú, Matías? Mañana a primera hora Si quieres, viajamos juntos Sí, voy co... contigo Y... co... colorín colorado El cuento este del reino de Dios se ha... acabado Así que voy a buscar mis cosas Me... me despido del grupo Y... y... vengo ense... seguida No hables mucho para que vuelvas pronto ¡Ea! Te estaré esperando, ¿eh? Tomás regresó a casa de Marcos Iba triste Con las manos metidas en los bolsillos de la túnica Y la cabeza baja Se agachó Tomó una piedra del suelo Y la arrojó con rabia contra el muro Todo... todo se acabó M... maldita sea Todo se acabó Siguió adelante a través de las callecas oscuras y solitarias de Jerusalén El cielo Negro y brillante Se venía abajo cargado de tantas estrellas Tomás Entró en el barrio de Sion Y dobló la esquina de los curtidores Pero... pero... ¿qué estará... pasando? Ya... ya casi es... medianoche A pesar de la hora Nadie dormía en casa de Marcos La bulla que salía del sótano Se escuchaba desde la calle Cuando Tomás abrió la puerta Nos encontró a todos riendo, brincando Dando gritos de alegría ¡Vaya, Tomás! ¡Al fin llegas! ¿Lo viste? Tomás, ¿lo viste? Sí, lo... lo... lo vi, sí ¡Nosotros también! ¡Todos! ¡Todos lo vimos! Pe... pe... pero... ¿cómo? Matías no... no ha salido de su casa ¡Eh! ¡Qué Matías, mi Matías! ¡Jesús! ¡Ha estado aquí con nosotros! Tomás ¿Por qué te fuiste, Tomás? Si te hubieras quedado, lo hubieras visto también ¡Claro! Pero es... posible que sigan con... con la misma canción Tomás, Tomás, siéntate ahí, escúchame Tú me oíste antes, ¿verdad? Tú sabes que yo estaba cerrado Más cerrado que esa ventana No me creía un pelo de lo que decía la Magdalena Ni Pedro, ni María Pero... pero... ahora lo he visto ¡Todo lo hemos visto, Tomás! ¡Jesús está vivo! Sí Ya me... me decía mi... mi tío Que la locura se... pe... pega como las... chinchos ¡No, Tomás! Esto... esto es otra cosa Esto... es... es lo más grande que ha pasado en el mundo ¡Ja, ja! Y Dios... Dios los ha dado ojos para verlo Lo que... que... que ustedes han visto es un... fa... fantasma ¡Ja! Yo no sabía que los fantasmas de ahora eran morenos y con barba ¡Ja, ja, ja! Jesús se... murió ¿Cómo... cómo va a estar... vivo si yo lo vi muerto? ¡Ja, ja, ja! Eso decimos nosotros ¿Cómo va a estar muerto si lo hemos visto vivo? Yo no... no lo creo Escucha, escucha, Tomás Cuando tú te fuiste a la calle Nosotros nos quedamos peleando ¿Te acuerdas? Que si nos vamos a Galilea Que si nos quedamos aquí en Jerusalén Y de pronto... llegó él ¡Jesús! Y nos dice... Tienen que salir Tienen que ir por todo el mundo anunciando la victoria de Dios Nos miró a cada uno y nos dijo Cuento con ustedes Hay que seguir luchando por la justicia Aunque los maten, como a mí Pero no tengan miedo La muerte no tiene la última palabra La tiene Dios ¿Comprendes? ¿Comprendes, Tomás? ¿Comprendes lo que ha pasado? Jesús fue el primero en levantar la cabeza Atrás de él iremos todos Sí, Jesús confió en Dios Y ahora... ahora es Dios el que confía en nosotros El reino de Dios No lo para nadie Ni los gobernantes Ni el ejército Ni el diablo Ni la muerte Ni nadie ¡Eso sí! Eso suena muy bonito Tan... tan... bonito que... que no puede ser verdad ¡Pero Tomás! No, no, no No me creo nada de eso Cuentos Cu... cuentos y... y... visiones Como los camelleros en el... desierto Que tienen... tata... tanta sed Que... que... que ven agua donde hay arena No, 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 no No lo creo No lo creo Caramba La... la única... verdad es que... estamos tristes Perdimos al... mejor amigo que teníamos Y... con él... con... con... con él se nos fue... también la esperanza Todo... todo se acabó Se acabó ya todo No, no, no No, no, no Óyeme, óyeme bien El viernes allá en el Golgota Parecía como si el cielo se hubiera cerrado para siempre Pero Dios no guardaba esta sorpresa El primero en llevarse la sorpresa fue Jesús Cuando Dios lo levantó de la muerte ¡Ja, ja, ja, ja! Imagínate Esos bandidos pensaron que habían ganado ellos Pero Dios se la tenía preparada Y metió su mano por Jesús Sí ¿Por qué no lo crees, Tomás? Po... po... porque no Po... porque pa... para creerme Yo que Dios metió su mano Tendría que... que... que meter yo la mía en los agujeros de los... clavos No, 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 por favor No me engañen más Que... que... que no... que... quiero volver a ilusionarme No, no Yo... yo tengo la lengua... m... mala Pero la... c... cabeza... la... te... tengo bien puesta Y... ma... ma... mañana... mi... mismo... me... me iré con... ma... 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 Matías ¡Matías! ¡Matías! ¡Abre! ¡Ábreme! ¿Pero qué pasa, Tomás? Tomás entró como una tromba en casa de su amigo Ma... ma... Matías Era verdad Jesús está vivo Más vivo que tú y que yo ¿Qué dices? Y... y... yo decía que si no lo veía, no lo creía Pero era verdad Estábamos en el sótano con las puertas cerradas Y... yo que no Y... y ellos que sí Y en eso llega Jesús Y se pone ahí Como uno más del grupo Como siempre Y viene y me mira a mí Ay... caramba Y yo me pellizqué en un brazo Y en el otro Y... y él me dice ¿Qué te dijo? No soy ningún fantasma, Tomás No seas tan cabeza dura Y Jesús delante de mí Así mismito como estamos tú y yo ahora Y me dijo Venga un abrazo, Tomás Y yo casi me caigo redondo Y le digo No queda para menos, claro Moreno Tú eres el Mesías Y él me dice A mí me pasó igual que a ti, Tomás Por un momento pensé que Dios me había abandonado Pero no Puse mi suerte en sus manos Y ya ves Él no me falló Haz tú lo mismo, Tomás Ten confianza aunque no veas Aunque no entiendas Y ahora corre Corre Y diles a todos que esto no se acabó Que es ahora que comienza Y yo vine a decírtelo, Matías Vine a decírtelo Tenía que decírtelo Tenía que decírtelo La lengua de Tomás Se soltó para contarle a su amigo Lo que había visto y oído Y Matías creyó Y empezó a pregonarlo Por todo el barrio de Siloé Y unos a otros Se pasaban la noticia Y nosotros También se lo anunciamos a ustedes Para que compartan nuestra alegría Sabiendo lo que nosotros sabemos Que Jesús El de Nazaret Está vivo para siempre Un tal Jesús La buena noticia contada al pueblo de América Latina Una producción serpal Escrita por José Ignacio y María López Vigil Todo el b Simon Escrita por José Ignacio y María López Sábel